¿Qué es esto? Nos fuimos a jugar... Juegas a Apex. Bolos y billar, que es básicamente el stream donde estábamos nosotros. El stream tal cual, donde yo hice stream, yo dije, oigan, una pregunta. Y algo aprendí en viajes es preguntar. ¿Puedo hacer directo? Hermano, listo, voy a aprender. Aprendí, descubrí que efectivamente sigo siendo tan malo en los bolos como la primera vez. Pero en el billar soy una basura y soy una preciosura de jugador. Y la verdad, solamente he sido humillado en este viaje por una persona de metro cincuenta. Y me duele un poco el haber sido humillado de esa manera. Loco, te reto a billar la próxima vez, ¿eh? Competencia de billar. ¿Pero yo no nací en cuna de oro? Yo no nací en cuna de oro tampoco, loco. Cállate. Mi casa tenga una mesa de billar, así que bueno, yo... Es que eso tiene una explicación, pero es doxar a mi familia, así que... Yo con mis poco talento y cincuenta céntimos de la calle, Yo aprendí a jugar, así que sí. ¿Quién de los dos? Bueno, de hecho sí, mi tía me sorprendió bastante. O sea, mi tía se hacía unas jugadas que yo solo lo veía en el delincuente más rastrero de mi ciudad. A las once de la noche. Se hacían unas jugadas... Y yo como que... ¿De dónde salió ese talento? Y yo como que... Esta cojuda no me va a ganar, mierda. Y me ganó. Y me ganó. Y sí, así fue. Así fue. Pecho.